Es fundamental que alguien levante la voz, también en el Congreso y en el Senado, ante la injusticia de un Estado que encarcela a jóvenes por una pelea de bar en Alchasú, por sacar un muñeco de cartón al balcón del Ayuntamiento de Amurrio, por pintar con un rotulador o por trabajar activamente en el pueblo y ser independentista. Mientras no toma ninguna medida ante expolicías que tienen arsenales en casa y tirotean a vecinos y a vecinas del pueblo. Es fundamental que alguien levante la voz y si no es Euskal Herria Bildu, nadie lo hará.